La Asociación de Distribuidores de Gas LP La Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas, Amexgas, calculan que de 30 millones de servicios, ventas, realizados cada mes, cerca de 2.320.000 corresponden a combustible robado, es decir, 8% del consumo total. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el delito se incrementó a 374% respecto al de Felipe Calderón, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, Pemex. En 2007, cuando se registró el primer caso de este ilícito, solo se presentó una toma clandestina en Veracruz. Al final de aquel gobierno, el número de reportes llegó a 166. En la presente Administración Federal, Pemex contabiliza 787 robos de gas LP, un fenómeno que, además de crecer, afecta a 10 entidades del país, Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco. En suma, desde 2007 y hasta agosto de 2018, las ordiñas de este producto ascienden a 953, 8 de cada 10 en el actual sexenio. La información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, detalla que este problema provoca pérdidas por 12.000 millones de pesos anuales. ¡Gracias!